Bienvenidos a un nuevo episodio de Colmotor Fan Semanal, hoy comenzamos con lo ocurrido en el gran premio de MotoGP en la República Checa, donde Marc Márquez, el piloto oficial de Honda, se quedó con la victoria en el regreso a competencias luego de un mes por el receso de verano. El piloto de Cervera supo leer mejor que nadie el clima cambiante que golpeó la región de Bernot durante el día, anticipando un cambio de moto para pasar a llantas de piso seco y sacar una cómoda ventaja con respecto a sus rivales. En la vuelta siguiente entraron la mayoría de pilotos, pero Márquez ya tenía la ventaja suficiente como para pasear en busca de su tercera victoria del año. Dedicó su triunfo a Ángel Nieto, el fallecido piloto español, levantando sus brazos hacia el cielo. El segundo puesto fue para Dani Pedrosa, el catalán demostró un gran ritmo aunque entró una vuelta más tarde que su compañero de equipo. Rossi terminó cuarto luego de una espectacular remontada desde el puesto 14 tras su cambio de moto, batiéndose en la última vuelta con Cal Crutchlow. En una jornada histórica, y siendo uno de los eventos más importantes del año en el país, el circuito María Alejandra Portilla de la ciudad de Chachagüí, en Nariño, fue sede de la gran final del campeonato mundial de supermoto. Por sexta ocasión en su historia, el campeón de la categoría principal fue el francés Thomas Carreyr, seguido por Marcus Klaas y Mark Schmidt, estos últimos dos pilotos de Alemania. Bajo un gran sol en el municipio nariñense, se rellevaron a cabo tres competencias de 20 minutos cada una, donde se puso a prueba la destreza de los pilotos en un terreno combinado de asfalto y tierra. Los saltos y las grandes velocidades deleitaron a los asistentes a este circuito, que recibe por segunda ocasión, temporadas consecutivas, una gran final de un campeonato mundial, siendo esto una noticia destacada para el deporte motor colombiano. Esta gran final contó con la participación de cuatro pilotos colombianos, siendo el mejor de todos David Burbano, quien sacó toda su experiencia para ser el mejor representante de nuestro país en la gran final. El piloto caleño Oscar Tunjo nuevamente fue el mejor de todos en el campeonato alemán Special Turembachentrophy, ganando las dos carreras del fin de semana en el circuito de Nürburgring. El Vallecaucano sigue demostrando que no tiene rival en este campeonato. Nuevamente fue el mejor dentro de su categoría K1 y asimismo en la categoría general, donde además logró la pole position. En la carrera del sábado, Tunjo triunfó tras 17 vueltas, sacando ventajas sobre el Ford número 6 de la clase K2, quien fue su más cercano rival. El domingo repitió la faena y nuevamente se alzó con la victoria a bordo de su Mercedes AMG número 70 del equipo Corneli Motorsport. Con esta, Tunjo suma 8 triunfos en su categoría en 10 carreras del año, algo que naturalmente lo consolida en la punta del serial. Otro colombiano que estuvo en pista fue el también caleño Gustavo Yacamán, quien regresó a competir en la categoría IMSA, en esta ocasión en el circuito de Road America. Yacamán hizo pareja con Mark K1 a bordo del Horeca PC número 26, el mismo auto donde ya ha participado en las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring y las 6 horas de Watkins Glen, y donde ha conseguido el podio en cada ocasión. Este fin de semana no fue la excepción y el colombiano finalizó la carrera en la segunda posición de su categoría luego de 2 horas y 45 minutos de competencia, donde el tráfico y las altas velocidades fueron los grandes desafíos contra los poderosos prototipos de la clase mayor DPI. La general fue ganada por el Nissan número 22 de Pipo Derani y Johannes van Overbeek. Finalizamos este episodio con lo ocurrido en la Copa Monster de NASCAR que visitó el circuito de Watkins Glen. El líder del campeonato, Martin Truex Jr., aumentó su ventaja sobre los rivales tras obtener su primera victoria en este circuito y la cuarta en lo que va de la temporada. Truex fue el ganador superando a uno de los más rápidos del día, Kyle Busch, quien se había llevado la primera etapa de esta carrera, además de partir desde la pole position. Destacada actuación tuvo el piloto mexicano Daniel Suárez, quien se llevó la victoria en la segunda etapa y además de ello finalizó en la tercera posición. Y con esto finalizamos nuestro episodio de Call Motor Fans Semanal. No olvide visitarnos en callmotorfans.com para más información.